Con los ojos muy llenos de esperanza se acerca a ti hoy mi corazón como un valor que me anima la confianza de hallar en ti también la solución de hallar en ti también la solución La incertidumbre se me disipa sabiduría, lucha y placer encontraré colmado de alegría en cada día que empiezo a conocer es mi colegio, refugio de saberes en el encuentro toda la solución que me alimenta, me llena de confianza suroriental eres mi corazón Con los ojos muy llenos de esperanza se acerca a ti hoy mi corazón como un valor que me anima la confianza de hallar en ti también la solución de hallar en ti también la solución suroriental se llama mi colegio que de pobellas difíciles surgió para elegirse ansioso de valores haciendo fuerte mi mente y corazón yo me preparo para enfrentar la vida solucionando completo del saber suroriental bien y Costa Rica con los ojos muy llenos, son por hands